En plena noche ella sigue siendo mi luz y descansar me parece absurdo en su presencia Ella produce luz cuando vibra su cuerpo cuando su cuerpo tiembla de volcanes perdidos de volcanes abiertos cual pestilente herida escupiendo y llorando calientes tempestades de silencio abro los ojos para verla temblar y ella me enseguece con su luz cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche cuando su cuerpo se retiene violín interminable infinitas notas imposibles como una música loca de silencio la luz infinita luz se enseguece a sí misma al compás de los últimos movimientos de su cuerpo todo es gris como cuando la lluvia te parte el corazón como cuando el invierno deslada razones de odio en tu cuerpo hacen fracasar todo temblor, todo sueño y el gris es más que la soledad más que el silencio es cuando, como cuando las piedras se defienden de las piedras como cuando la noche estallada oscurirá de mis sombras una a la noche y ella todavía es poesía animal de luz, bestia del tiempo baila para mi última danza se contornea y salta entre la muerte y la locura sin brusquedad como danzando entre corales como danzando entre nubes ardientes de plenitud su cuerpo es el amor es el amor que nos lleva más lejos de la muerte amor no sabe nada de la vida es una carne abierta a las palabras más pequeñas amor no reina sobre nada danza sin esperar respuesta como si la vida fuera su compa furtiva entre la espesa niebla donde se pudre el tiempo envuelta en mis palabras crucificada por el amor sonríe abierta como nube partirá por el sol yo era el inefable hombre de las cavernas fuite feroz sin patria caía con toda mi destreza sobre tu pequeño tiempo muerto entre la niebla y melocomial la 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 Gracias.